Señoras, con la llegada del invierno también llegan la tos y el resfriado. En esos momentos, como extraño los cuidados de mi mamá. Pero menos mal, existe Vaporú. Medicina que alivia congestión nasal, tos y dolor muscular. Masaje en el cuello, pecho y espalda, tal como la haría tu mamá. Gracias, Vic. La marca número uno contra la tos y el resfriado. Adelante, Dr. Borda. ¿Cómo está, señora? ¿Todo bien? Qué gusto. Permiso. Enseguidita. Señora, si al escuchar la palabra migraña a usted se le escarapela todo el cuerpo, es porque probablemente conoce en carne propia lo terrible que es este dolor. Y si no sabe qué hacer para eliminarlo, le sugiero que no se pierda lo que sigue. Porque le explicaremos paso a paso y cuáles son los detonantes y cómo ponerle fin a su terrible migraña, señora. ¡No se lo pierda! Para hablar de este tema, contamos con la valiosísima presencia de nuestro buen amigo, el Dr. Martín Gavidia, neurólogo de la clínica angloamericana. Bienvenido, Martín. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Un gusto estar nuevamente en tu programa. Martín, es probablemente la causa, yo diría, como neurólogo, una de las más frecuentes en consulta, en emergencia, algo que la mayoría de gente alguna vez en su vida ha tenido. Es frecuente, es frecuente. El dolor de cabeza, las cefaleas, es una de las causas de consulta más frecuente, tanto en emergencia como en consulta externa, neurológica. Y de ellas, un grupo es efectivamente la migraña, ¿no? No todos los dolores de cabeza son migraña. No todos los dolores de cabeza. Efectivamente, hay causas, por ejemplo, inflamatorias, meningitis, ataques cerebrales, que pueden dar dolor de cabeza. Ok. Vamos a ver a uno de los causantes, si les parece. Doctor Gavidia, acá tenemos un cerebro. Yo quiero hacer dos preguntas importantísimas, porque como siempre digo, el cerebro es... todavía nos falta tanto por descubrir en realidad, pero es una... Tenemos acá un cerebro, miren. Y está cortado como pieza anatómica. Pero yo quería preguntar, ¿el cerebro duele? Más bien, en el cerebro se registra el dolor, pero el cerebro como tal no duele, sino las estructuras alrededor. Ajá. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos vasos sanguíneos, como podemos ver este vaso sanguíneo, por ejemplo, que está irrigando la parte interna, y acá hay unas membranas. Exacto. Eso es lo que duele. Duelen los vasos sanguíneos en la migraña, los vasos sanguíneos. Pueden doler las meninges cuando están inflamadas, como en una meningitis, por ejemplo, ¿no? O en una hemorragia cerebral. Ahora, ¿cómo uno puede hacer que ciertas zonas del cerebro a la larga sean las que más se afectan? Por eso nos vamos a tratar de ubicar las zonas principales de cuando uno le duele la cabeza. Todavía no le ponemos el título de migraña, ¿te parece? Perfecto. Perfecto, nos vamos para allá. Retiramos esto. Muchísimas gracias. Martín, muy amable, por favor, acá un momentito. Tenemos una carita cómodo y corriente. Entonces, hay zonas de dolor, señora, las zonas más frecuentes, porque en este caso, donde se está tocando la señorita acá, son las sienes. ¿Qué hay respecto a este dolor de sienes? Exacto. A veces puede ser característica de una cefalea de tipo tensional, o cefalea por tensión. Podría ser también una forma de presentación de migraña, efectivamente. De acuerdo. Otra zona frecuente es como si uno le pusieran una vincha acá en la frente, y hay un tipo pulsátil, ¿no? Bum, 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 bum. Exacto. Cuando se suma esa característica pulsátil, uno puede pensar en características enfermedades como migraña, por ejemplo, o en alguna condición que pueda estar inflamando la zona delantera o frontal, como una sinusitis. A veces también puede tener esa característica, ¿no? Hay otra cosa, hay otra forma, por ejemplo, que es lo que me sucede a mí cuando me va a dar, afortunadamente hace mucho tiempo que no me da, Dios gracias, pero como si te apretaran los ojos para adentro, señora. O sea, como si a uno le hicieran así. Y miren cómo... Bum, 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 se siente. O sea, eso es más... ¿A qué tiene relación? Ha sido relatando síntomas cada vez más característicos de migraña. Los síntomas tipo pulsátiles a nivel ocular, hemicráneos, la mitad de la cabeza, hacen pensar mucho más en un cuadro de migraña. Perfecto. Tenemos síntomas que anuncian un ataque de migraña. Y los tenemos acá. Vamos a ver. Vamos a mirar esto. Señora, muchísimas gracias a la producción, porque esta maqueta está realmente bellísima y nos da la impresión de tener prácticamente un cerebro tamaño gigante acá. Y vamos a ir viendo algunas características súper importantes. Tenemos síntomas, por ejemplo, como visión borrosa. En este caso, visión borrosa. Vamos a colocar varios para irlos comentando. Sensación de ansiedad. Tenemos bochornos. Sensación de sudoración, ¿no es cierto? Y lo vamos a poner acá. Bochornos. Tenemos un poco más. Zumbidos. Pueden haber zumbidos. Pueden haber zumbidos. Todos estos síntomas pueden ser los premonitorios del inicio de una crisis de migraña. Ajá. Zumbidos. ¿Qué más tenemos por acá? El dolor, que puede ser en cualquier parte. Vamos a ver si lo hacemos así. Es un poco la secuencia, tal cual como suelen desarrollarse los episodios de migraña, ¿no? Y miren, tenemos más, señora. Como, por ejemplo, pulsadas. ¿Me ayuda, Marín, por favor? Pulsadas. Dificultad para hablar, dificultad para el habla, en algunos casos. Imagínense, todos estos síntomas, incluidos mareos y náuseas, en un solo episodio. No me puede decir que esto, en realidad, puede llegar a ser tan molesto que llegue a inutilizar a la persona. La persona deja de poder manejarse por sí misma y ese es un problema muy serio. Martín, en realidad acá tenemos todos estos síntomas y cuando uno los tiene así, ¿uno puede ya dar un diagnóstico de migraña, por ejemplo? Esta es un poco la secuencia que suele suceder en los casos de pacientes con migraña. Comienzan con síntomas premonitorios, a veces con disconfort emocional, molestias a la luz y después se inicia el cuadro mismo de dolor de cabeza, con náuseas, vómitos, dura horas hasta que cede el episodio. Esto hace pensar, efectivamente, un cuadro, una presentación de migraña. De acuerdo. Tenemos una animación para ver cómo es que se produce y nos vas ayudando para entender por qué se producen estos dolores. Muchísimas gracias, doctor Gavidia. Y vamos a ver esta animación. ¿Me puedes ir ayudando, por favor, porque es más o menos la secuencia que hemos visto? Adelante, señor director, veamos. Aquí hay manifestaciones de orden focal, de dolor. Se nota que la persona está aquejando una parte del cráneo con síntomas. Y como suele ser en la migraña, es una activación en parte bioquímica, en parte vascular. Que finalmente se traduce en toda la gama de síntomas que tiene el paciente, desde lo que es dolor, molestias a la luz, las náuseas, los vómitos, hormigueos. Esa es la explicación, eso es lo que lo diferencia de un dolor de cabeza, de un cuadro de migraña. De otras causas de dolor de cabeza. Perfecto. Tenemos el testimonio de una señora que ha querido colaborar con nosotros para contarnos en realidad el drama que es padecer de este cuadro, porque no se produce una sola vez. El tema es que es crónico, es repetitivo, recurrente. Y por eso tenemos el testimonio de Jacqueline Pizamiglio, que nos acompaña en este momento. Bienvenida, señora. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Cómo le va? Bien, gracias por acompañarnos. Cuéntenos y coméntenos un poquito, por favor, ¿cómo es que usted descubrió que tenía migraña? O sea, ¿cuándo le dijeron que usted es una persona migrañosa? Ah, de adulta, ya después de tener mis hijos. Tres. ¿Tres hijos? Sí, entonces eso más o menos fue en el año 95, donde ya descartan que es migraña. ¿No? Pero hasta hace poco, hasta hace tres años más o menos, descubrieron que era tensional. Mientras tanto, probando y probando un montón de medicamentos. Y bueno, una crisis terrible que entré dos años con dolores permanentes todos los días, calmando las tardes, pero igual recrudeciendo en las madrugadas y así todos los días, todos los días durante dos años. ¿Usted sabe, presiente, que le va a venir el dolor de cabeza? Sí. A ver, coméntanos esos episodios, por favor. Es más, se matan de risa la gente que me rodea porque digo, ya me quiere doler. Y es verdad, porque uno ya llega a conocer su dolor. Entonces, cuando me duele más o menos por la frente, pero para este lado, la mitad de la cabeza, yo lo puedo controlar. Si tomo inmediatamente un par de pastillas, las cuales me han recetado. Nárreme usted el peor escenario de una persona que sufre lo que usted ha sufrido. Sí, cuando caí esos dos años, ¿cómo se manifestó? Fue que no podía comer porque era todos los días, las náuseas y vómitos eran permanentes, caía en unos dolores que hasta me arrodillaba en el piso porque nadie me podía ni siquiera hablar, tenía que estar como en una habitación cerrada. Claro, porque la luz incomoda, ¿no? La luz incomoda menos ni hablar de... Los ruidos, los olores. Los olores también. Los olores también me causan migraña. ¿Perdió el conocimiento alguna vez? Sí. Sí, de dolor. Sí. Mil gracias por su testimonio porque realmente nos hace sentir, primero, que nos puede pasar a cualquiera en cualquier momento. Y deben haber algunos detonantes que los vamos a ver enseguida con nuestro amigo el doctor Gaviria. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. Vamos a ver algunos detonantes, amigos, sobre por qué no pueden desarrollar cuadros de migraña. O sea, claro, cada persona es individual, independiente y debe tener algún detonante particular. Por favor, explícanos un poquito, doctor Gaviria, ¿qué es lo que es esto? Algunos detonantes en el paciente con migraña son frecuentes o son comunes. Por ejemplo, el consumo de chocolate, el consumo de alcohol, de vino, el consumo de embutidos, luces muy intensas, muy fuertes, falta de horas de sueño, estrés, tabaquismo. Todo esto constituye una serie de factores que pueden disparar una crisis de migraña en un paciente migrañoso. Pero muchas veces también el paciente descubre sus propios factores de riesgo. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que el maní o el ojube naranja puede dispararle crisis de migraña. Perfecto. Acompáñame porque tenemos lo más importante, creo yo, es una mesa de recomendaciones. Pero yo creo que uno de nuestros mejores, por favor, por aquí, Marta, de los mejores consejos es lo que nos ha dicho la señora Yaquilín, creo. Que es no dejar que la migraña se instale por completo, señora. Eso es algo que yo he aprendido también. Y de la señora Yaquilín nos lo ha dicho clarísimamente. Eso es bien importante. Es decir, hay que atacar cuando inicia la crisis de migraña, hay que atacarla lo más pronto posible para evitar que se encadene, por decir, toda la tormenta química que genera la crisis severa de migraña. Perfecto. Tenemos acá, por ejemplo, dormir bien, señores, es fundamental. Es importante. Y sobre todo, cuando está comenzando el dolor, hay que tomar la medicación y apagar el kiosco, señores. Eso es probablemente lo más importante porque esa dormidita hace que uno se despierte sin dolor. Pero si no lo hace, como ha dicho, se viene todo. Ahora, ayuda el hielo, una compresa de hielo en la frente. Medio físico frío, efectivamente un analgésico, ponerse a reposar, un ambiente oscuro y sin ruido. Todo eso favorece que una crisis pueda ceder más rápidamente. Es importante que un paciente sea evaluado por el neurólogo, se haga un examen clínico. Muchas veces se requiere un estudio de imágenes con una tomografía de resonancia que suelen ser normales. Y todo esto me puede dar la conclusión de que se trata de un cuadro de migraña. Perfecto, señores. La migraña tiene manejo. Se puede tratar, pero visite de todas maneras a un neurólogo para un tratamiento y manejo definitivo de esos terribles dolores de cabeza. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ti. El que lo ha tenido, sabe cómo es. No se mueva. Ya retornamos.